Bien, esta tarde estamos aquí frente al señor Adolfo Sardíbal, es combatiente de la guerra Gracias por venir, la salud está bien, gracias al señor Nos gustaría saber el procedimiento que usted ha hecho, porque hay varias personas que quieren ayudarle para resolver esto A ver si usted nos da la oportunidad de que podamos todo involucrarlo Si el procedimiento es una serie de análisis y placas como radiogramas, eso se ha llevado a cabo aquí Como tú sabrás, el problema de la hija mía viene en el 1974 Un accidente en la cabeza, no solo es en la piel, ni después en la piel Entonces nosotros necesitamos resolver ese problema Ese problema aquí es que hay que resolverlo ¿Ves? ¿Por qué aquí? Porque aquí vienen los mejores médicos Ella tiene también un seguro interno, porque es discapacitada Pero nos faltan los recursos que hace necesario para poder llevar a cabo ¿Qué digo? La limpieza de su organismo Para luego que los médicos hagan el proceso que hay que hacer Ok ¿E incómodo esto, Adolfito, eh? ¿Eh? ¿E incómodo esta situación de esta señora? Es incómodo, así Sí Y lo más pronto posible que se pueda ¿Cómo se llama ella, Adolfo? Adolfina Adolfina Ok, Adolfo, entonces, vamos a ver si podemos cuadrar A ver, entonces usted le solicita a los amigos suyos, ¿verdad? Claro que sí ¿Qué usted le pide a la población? Fueron de Copeles, porque yo sé que a este pueblo le gusta eso Siempre oigo lo que necesitan Esos casos así, que son incómodos Que uno no quisiera, pero Somos malos Yo he hecho todo lo posible, he gastado muchísimo Cada rato una receta, cada rato un gallo de qué ¿Tú me entiendes? Y eso viene del 84 Yo no me recuerdo de la salud de mi hija, pero Yo no soy médico Ok, aproximadamente como con unos 14 15 mil pesos se resuelve eso Más bien ¿Cómo no? Ok Bueno, ¿el nombre suyo me dijo Adolfito? Adolfo Sardino Si alguien se quiere comunicar con usted ¿A qué número puede llamar? 809 552 42 42 Y si no Y si no 849 623 45 Pareja de 7 Ese es mi celular Ok Ok Ok